hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más audio testa yo soy dj pingunomix y aquí me acompañan y estamos en su gustadísima y queridísima sección de los huevos ah no debo decir que éste es mi debut en esta sección nunca preparé preparado aquí unas palabras para lo que si estuvo en algún baúl de testa no en ninguno de hecho de hecho todavía todavía son así ya sabía que existía el baúl apenas ahorita me acaban de mencionar así que escribió unas palabras rápido yo estoy seguro de que si salen un baúl de testa es una imagen mía supongo que me extrañan que bueno debo agradecer a todas aquellas personas que se acuerdan estuvimos hablando de los 60 un pedo así debo agradecer a aquellas personas que se acuerdan de mí no a pesar es que el baúl de testa entró después de de qué estoy hablando bueno cuál cuál va a ser el tema el tema son los noventas los noventas 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 no mames los noventas que tuvimos los noventos señor que 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 recuerda usted de los noventas recuerdo esos noventas el tema inicial iban a ser los transformers pero si se acuerdan en la década de los noventas como por ahí del 96 sale una caricatura remasterizada de los transformers pero esta vez se llamaba garra de bestias y de bestias transformers que en lugar de ser este autos eran animales pero en animales por eso bestias no nos miran la garganta la onda carajo el título no si muy buena serie la verdad de las mejores que he tenido que ver en mi vida me gustaba si como se llamaba que había muchísimas estaba dinosaurios que no se acuerda de dinosaurios a ver cómo se llamaba el un bando y el otro cosa cuando se transformaron que decía los de sépticos y los no si no si no eso era cuando se transformaron en autos a ver no entonces no te entiendo o sea ya ves que si se acuerda de esa serie cuando se transforman cuando eran digamos animales y se transformaban decían este es un hombre y aparte decían otra palabra que era como para distinguir de qué bando era que decía no recuerdo o sea mejor de los hombres pero te voy a recordar la de la del bando de los malos de los dos de los dos que decían no sé este este infierno a terrorizar y así y los buenos que decían como se llamaba el chango este optimus optimus maximizar bueno también estaban los power rangers que posiblemente ya que las cosas se calmen con lo del semestre oye ya vieron la película unos juguetes que conservado de mi infancia precisamente de los noventas eso eso quiere decir que el que nunca los va a traer no tengo el mega sort el primer mega sort y nunca lo vas a traer si lo traigo usted dispara tres caguamas va va pero ahorita ya ya acabo de decir que cuantos voy a disparar tres no menos cinco si nada para que tres no es mucho menos cinco que más se acuerda a usted a ver dinosaurios si no lo trae para cuándo a ver para noviembre finales de noviembre finales de noviembre finales de noviembre vamos a grabar los traigo o sea la próxima grabación en siete semanas no bueno bueno finales de noviembre esperenlo bueno de hecho ya no es en siete semanas es en una semana así como vamos no vamos a tener grabación en noviembre güey es que ya no es en siete caballos estamos ya casi en octubre cuatro semanas bueno a finales de noviembre pero vamos a grabar antes güey por eso a finales de noviembre el primer capítulo se los traigo vamos a grabar en la siguiente grabación ya va bueno a por qué iniciando estoy a finales pues porque vamos a grabar a finales porque no se va a grabar a finales se va a grabar a principios lo van a ver en diciembre la próxima vez la próxima vez que estemos en febrero la próxima vez que estemos reunidos para esta subgustadísima sección del baúl de testa los voy a traer conce la próxima vez o sea la siguiente y como la próxima vez toca el baúl de testa hacemos un cortillo y no se conce conce entonces a ver se acuerda de Sabrina la bruja adolescente claro Clarisa la bella es la bella la bella y Clarisa le explica todo es la misma de que se acuerdan de pero más joven es la misma pero yo nunca vi Clarisa no vi más Sabrina la bruja adolescente lo explicaba todo carnal yo creo que por eso usted no fue una persona normal tal vez y usted viví jajaja digame procesarle que me acabas de preguntar wey no se si me estas armureando jajaja a ver otra vez me puedes repetir la manera jajaja a ver de que se acuerdan jajaja es que estoy poniendo los temas de ustedes van por la tangente jajaja no pues no pues te estamos apoyando si lo vimos wey la mamá jajaja 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 bueno se acuerda de no pero también ellos tenían una mascota se acuerda del wey que siempre mataba pero yo me estoy refiriendo más que nada al concepto por eso yo como que es la familia completa como se llamaba el wey que siempre mataba del abuelo el abuelo no era el abuela no no era el abuelo era el abuela por eso en su versión invirtieron los papeles en la cuestión del abuelo y el niño ah como se llamaba el wey que siempre mataba si chido tu comentario de la wey jajaja 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 el wey que mataban wey el reportero que siempre mataban que decíamos necesitamos otro que ah necesitamos otro este pero no era un reportero un niño que aparecía en un lo estaba viendo ahorita wey creo que necesitaremos otro este ajajaja que aparecía con un doctor en ciencias algo así wey que era como un este como se llama este pendejo el que hacía como en la teoría de big man ajajaja que decía que pasa si mezclamos esto esto y el otro no se pero hay que comprobarlo se dan cuenta que es una mezcla de muchas cosas si como de que alguien que estuvo en un estudio empezó a fumar hierba y empezó a fumar putos dinosaurios hablando wey todo va a ser una mezcla de todo se acuerdan de aprendiendo a vivir o mejorando la casa no me gustaba mas aprendiendo a vivir ah corin matius y aprendiendo a la casa era fabulosisimo si si se atinaron de hecho por un tiempo sus mejores papeles ahorita yo creo que no esta ya pero por un tiempo estuvo en netflix me laché otra vez si de hecho estaba en una serie con lo que el ultimo hombre en pie ajajaja si era de hecho habla como que un poquito de su vida un pedo asi no si tiempo despues ah cabrón ya me perdí asi como la de este triviani triviani ah ya si joey ajajaja bueno la serie famosisima pero estan hablando de otra serie no yo voy a ir aprendiendo a vivir en como tal yo no me acuerdo de ese personaje no me acuerdo de nada mas de cual de aprendiendo a vivir de quien te acuerdo no 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 de mejorando la casa de quien ah es que me ah es que me para que me mezclan los cables cabrones estamos hablando de aprendiendo a vivir cabrones los cables cruzados a ver osea aprendiendo a vivir pero te acuerdas de del auto fantástico bueno se acuerda o no si pero pues no me estabas desbrayando con aprendiendo a vivir a ver preguntas por maquiver cabrón a corin matius topanga a la que se le vela muy buenas tardes que es el maestro que siempre le daba consejos para pues de hecho disney eh alargó esta eh puesta no recuerdo el nombre de la serie actualmente pero tanto corin matius como topanga ya están casados acuden a la misma escuela donde acudían pero ahora ya son profesores de la escuela de la institución y la que va ahí es su hija ¿escuchó? ¿fue preguntado o es autórica? sí 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 escuché escuché afirmativo a mi capitán estamos hablando de las drogas ¿no? no sé cual más bueno estaban muchísimas los ya lo dije el auto fantástico no sé cual más los guardianes de la bahía la máscara vitelgeuse este el laboratorio de decter o sea este va a ser debut porque ya nos echamos los noventa no es que es un poquito vamos a entrar en tema porque en la próxima grabación tal vez lo volvamos a decir porque no traemos nada eso es buena hora para cortar y pues como bueno el que lleva los huevos aquí es él jajajaja yo soy DJ Pigulo Mix y ya lo viste hay sensores que y nos vemos en la que viene esto no fue nada esto no fue nada sí de hecho adiós chau